Música 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 Welcome to youtube Welcome to my channel Esta vez estamos aqui Vamos a jugar Mookie War Que aqui les dejo observar abajo Bueno Quedamos vivos Alight es bueno Es muy dificile que es esta partida Ya que las partidas aqui Son muy cortitas El servidor no esta tan estable Pero si quieres jugar una partida de Lucky Blocks Vamos pues a jugar El resto es jugar Entonces aqui nada mas pueden entrar 16 jugadores Algo que no esta tan bien Pero bueno Es lo que hay Entonces cuando esta asi ya no te dice Alight pues cuando te puedes meter Cuando podras ser en 16 Nada mas Para poder meter rayos Bueno Esto pasa alguna que otra vez Me vuelvo a meter al mapa Esperamos a que cargue Como se cierran Rápido te debes de meter Porque Es mas facil de jugar Y entonces gente Lo que tienes que hacer una vez que te metas Es volver a apretar Un aldeano El aldeano te va a traer Para transportar al juego Entonces esperas a que todo se termine Haciendo No haciendo Esperas a que todo se termine Eh Ya de cargar Como venga rápido Falta uno Para hacer los 16 Y mientras tanto Como sabemos este video Lo estoy haciendo de noche En El equipo era robando Porque No se Andamos a que le quiero hacer Revió este mapa Entonces Falta uno Sigue faltando uno Y Pues aqui uno Que otro Va a robar partidas Aqui Reveremos dos partidas Como dije Espera grabado Entonces Este video Lo voy a subir Hoy Que día es hoy Miércoles Ya Bueno Entonces Mientras se carga Que les parece Si hacemos un corte O no Creo que no Sin corte Como ven Nos acaban de transportar Y estos son Los Lucky Blocks Unas esponjas Y bueno Aqui Como ven Estoy jugando Hace todo normalon Pero De repente Chequen Quiero que vean Quiero que vean La partida Como Es Entonces Ya vieron Pero Estas partidas Pues en si Como dije No es tan estable Te lanza a poder Cosas Y aqui me lanzaron No se que me lanzaron Pero me lanzaron Algo Y termina cayendo Y Les digo que no es estable Pero bueno Entonces O no me lanzaron No tienen caballonados Pero No se Aqui Seguimos esperando Ya de que cuando dice A like No te puedes meter Entonces Gente Hago un corte Y nos vemos Después Hola gente Como ven Estamos aqui de nuevo Y vamos otra vez a jugar una partidita De Lucky Blocks Pero Soy de ciclero Ok Si o no Ok Ok Bueno Entonces como se iba diciendo Gente Estas partiditas Son algo divertidas El jugar Quiero decir Que el servidor No es tan estable Entonces Me diran Para que sirven Estos bloques Hay bloques Que son encantadas Cosas aqui De que sirven para algo Tienen un uso Diferente Como estos bloques Sirven para aventar Los palitos Terminan funcionando Para Ponertelos Y que tengan proteccion Fuego Pero aqui Me termina acabando Todos los bloques Y no podía salir Miran Dejan intentar avatar A este Las flechas No salian Después paso eso Las flechas No volvian a salir Hasta que termine disparando A ese tipo Tampoco salian Hasta que por fin El dia ese Pero el problema Chequen ahorita Como que salvia Estuviera adelante No me dejaron lanzar Las flechas bien Entonces lo que termina Haciendo Me quede sin flechas Y agarra los bloques Que tienen empuje Y se pueden aventar Los bloques Y estos bloques Lo que te hacen Es que te avientan Con una gran fuerza Ven Como tiene empuje Tiene una fuerza Pues buena Para aventar Y aquí me agarra los bloques Conteando Hasta que se movio Pero bueno Es lo que había Y me quedo aquí sin bloque Yo Y me quedo aquí Como quien dice campeando Campeando Pero no tenia bloques Y lo que paso Pues ya saben que paso Pero bueno gente Entonces Haré un corte Y Adios Yo soy un youtuber Bueno gente Como os había dicho Este tipo No tiene bloques Yo tampoco tengo bloques Así que nos la pelamos Y nos vamos a quedar aquí Por toda la vida Así lo que tenemos que hacer Es de que el se mate O yo me mate O de que el servidor se cierre Bueno Entonces Voy a hacer un corte Para salir de aquí A ver que pasa Pero antes Les voy a enseñar Lo que hace El palo Si El palo Es el que tienes colgando Debajo de ti Ok Ese no Ese no Ese no Este palo Bueno Eso termina funcionando Para que te dé fuerza y proteccion Como pueden ver ahorita Me acabo de dar fuerza y proteccion Se preguntan Y bueno gente Hasta aquí El video Pero antes Les voy a dejar Otra partidita mas De Lucky Vlogs Mejor no hago corte Pero les dejo otra partidita De Lucky Vlogs Y Hago una Dos Tres Hacer un corte Y hago el lobby Bueno gente Como bien Estamos aquí una vez mas En Lucky Wars Y bueno Vamos a iniciar Esta vez ganando Eh No tienes Nos han trolleado Con un bloque Al iniciar Así que No hay que intentar Que nos trolleen A ver que nos pasa Y Vamos 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 Ok ok Esto sirve para Aventarlos Y que sea exclusivo Mierda Bueno Bueno gente Entonces hasta aquí el video Por hoy Con la nieve que cae Que bonito se ve Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Entonces Entonces si quieren Si quieren videos de Lucky Wars O quieren que siga con la serie de una noche con Me lo digan en los comentarios Es esa pregunta Porque a veces tan bajito Esto lo estoy pregrabando En la mañana Y tengo sueño Entonces bueno Gente Entonces yo Me despido Esto lo digo Como les he dicho Esta inestable Y próximamente se vienen los especiales Por navidad Y todo eso Entonces gente Si fueron hasta aquí el video Buenas gracias Y Díganme como esta mi chunfeo Pero bueno gente Ahora si ya 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 sin el problema Sin mas que decir Eh Gracias den like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Quídense Mucho Wuuu Música Música Gracias por ver el video.